Isabel Roló revela a su hombre enamorado, el gemelo de Jacob Isabel Roló comparte información muy personal con los fanáticos de Little People, Big World. Recurrió a las redes sociales para revelar un secreto sobre de quién está enamorada y podría sorprender a los fans. Entonces, ¿quién es la celebridad enamorada de ella? La esposa de Jacob Roló se puso de moda en las redes sociales e hizo un nuevo reel sobre la celebridad que le gustaba. Primero, Isabel compartió algunas fotos de Taylor Lautner, quien interpretó a Jacob Black en la saga Crepúsculo. Ella subtituló la primera foto, Mi enamoramiento de la infancia versus. Después de que aparecieran las instantáneas de Taylor en la pantalla, agregó un par de fotos de su esposo, Jacob. Mientras compartía el video en su feed, escribió, Vi esta tendencia y quería ser parte de ella. Cara llorando de risa es más que nada una broma, pero siempre he sido Tean Jacob. En las redes sociales, a los fanáticos les encanta la nueva publicación hilarante de Isabel. Muchas otras personas también han tenido esta tendencia, notando cuán similares se ven sus enamorados de la infancia y sus cónyuges. Los fanáticos no pueden creer lo similar que se ve Jacob a Taylor, especialmente en sus días de Crepúsculo. Parece que Isabel estaba totalmente obsesionada con la serie, y podría estarlo hasta el día de hoy. En sus historias de Instagram, Isabel también compartió una instantánea de cuando ella y Jacob fueron a Forks, Washington, a la que se refiere como Twilight City. Allí, la pareja se tomó una foto con Jacob de la película. Para asegurarse de que todos sus seguidores vieran el video que hizo, Isabel publicó el enlace a su reel en sus historias de Instagram y escribió, En caso de que no hayas visto esto. No, no tengo un tipo. Isabel Roloff gana la tendencia. En la sección de comentarios de la nueva publicación de Isabel, los fanáticos están totalmente enloquecidos. No pueden creer cuánto se parece Jacob a la celebridad que le gusta. Los fans de Little People, Big World están de acuerdo en que Isabel se ha ganado la tendencia. Un fan escribe, Oh, Dios mío, jaja, esto es fantástico. Cara llorando de risa. Cara sonriendo con ojos de corazón. Cara sonriendo con ojos de corazón. Otro agrega, esto es lo que llamamos manifestación. Manos levantadas celebrando. Un fan dice, Tan lindo cara sonriendo con ojos de corazón. Cara sonriendo con ojos de corazón. Jacob es una pareja cercana pero más lindo en mi opinión. Alguien más dice que cree que Jacob es mucho más lindo que Taylor. ¿Puedes ver el ring completo de Isabel aquí? Entonces, ¿crees que el enamoramiento de Isabel Roloff se parece al de su esposo Jacob? ¿Te sorprende que Taylor Lautner barra Jacob Black sean sus celebridades favoritas? Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Para más noticias sobre la familia Roloff, regrese a Entertainment Television. ¡Gracias! ¡Que se le fueunky! ¡Gracias! ¡Lomeita 갑ita para los que merecen avergonzar. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡No se me gustaba! ¡No se os ocurrirá! ¡No se me guste! ¡No se me guste! ¡No se me gustan! ¡No se me gustan! ¡No se veía! ¡No se me gustan! Gracias por ver el video.